Solía pensar que nos íbamos quemando a la orilla de algo hermoso Selling a dream, smoke and mirrors keep us waiting on a miracle Podría el infierno cruzar y hasta el cielo llegar Never let me go, never let me down Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife Never let me go, never let me down Don't you give up, na-na-na I won't give up, na-na-na Let me love you, let me love you Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Don't fall asleep At the wheel we've got a million miles de aéreo vas, miles de aéreo vas, no hace falta más Es un brusco despertar saber que somos dos, perfectos los dos Podría el infierno cruzar y hasta el cielo llegar Never let me go, never let me go, never let me down Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife Never let me go, never let me down Don't you give up, na-na-na I won't give up, na-na-na Let me love you, let me love you Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Don't you give up, na-na-na I won't give up, na-na-na Let me love you, let me love you No, terrenas, no, no, no Yo no me rendire, no Let me love you, love you, love you Let me love you, love you, love you